Hola a todos, soy yo y hoy estamos jugando Outlast, capítulo 2, no sé por qué me puse a pensar, me da mucho pensar, y como ven hoy no tengo los usuarios porque no sé qué les pasa a la entradita que no anda bien, pero bueno gente vamos a jugar, vamos a jugar Outlast, sí, sí, vamos a continuarlo, lo dejamos, ah, otra pasita gente, les quería decir que el sonido de la computadora está, es muy ruidosa la verdad, me estoy dando cuenta de eso, vamos a poner el micrófono porque acá también yo tengo acá como, no hace mucha falta, pero bueno, es muy ruidosa, pero la entradiza muy rápido, así que es muy ruidosa, pero la verdad es muy buena, porque la entradiza los videos en 15 minutos, o sea que es muy ruidosa, pero es mejor, o sea voy a tener videos muy rápido, como no lo pude sacar esto del blur, más o menos lo saqué, pero no mucho, ok, vamos a ver el carajo que me pide yo, ¿por qué aparecía acá yo, no? Ok, esperen que yo no sé por qué aparecía acá Ok, ya sé dónde aparecía Ok, aparecía antes Pero bueno No sé ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Bueno No sé por qué aparecía antes, pero Ok, gente, esperen que Ya, ok, aparecía un cachetano antes, no sé por qué, pero bueno Se guardaron ahí Eh, esperen que acá Era el chabón que venía, ¿saparon? Yo dije que me había asustado acá Acá hay pila Eh, esperen que, al descargar un programa nuevo para grabar, estoy conociendo un poco, estoy probando, ya le digo el micrófono también lo estoy probando en su programa, porque Que la compu haga mucho ruido no es problema Lo que pasa es que los programas con los que grabo capaz que no tienen muy buena cancelación de audio o Ok, gente, pero no sé si cortó un poco ahí Creo que ya lo grabó Lo grabó, sí Anda un poco, yo te la compu Ya vamos a ir a ver Pero bueno, eh, vamos a volver, gente Y vamos a poner la tapa A ver Bueno, gente Ya sé, gente, lo que pasó Me tiró un mensaje de que el controlador de la pantalla dejó de funcionar, así que voy a tener que actualizarlo seguramente Creo que se actualiza eso Así que... Mucha duda Anda un poco mal realmente O a mí se me traba, se me traba por el tema de que... Ok, esperen que acá Ahora ya hay muchos errores, gente No, 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 no Claro, sí Adiós No, 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 no No, I've definitely Ok, vamos a pasar por ahí Es un poco difícil Ok, vamos a seguir A ver si me ven Debe estar por acá cerca por la música Ah No, no, esto es una garra chabónca Vamos con un segundo por acá Vamos con un segundo, hija O sea, acá escuché re mal el audio No sé qué grado Tengo que utilizar alguna cosa Ok, espérame un cachito Oh, mira, no sabía que se podía meter ahí Pensé que había algo Ok, a ver Oh, mira, buena onda Bueno, ya se fue Bueno Ya se fue Creo que ya se fue directamente Como que no me daño a mostrar más Esperen que... Más o menos Ya voy a actualizar todo Tengo que crear un programa Bueno, me parece que la tengo hace mucho en la máquina Pero todavía no tuve mucho tiempo Entre paréntesis, por así decirlo Como por hacer Ponerme las cosas Porque estuve instalando muchas otras cosas Y cosas ¡Ah! A mí esa cosa Gracias, chicos A ver Estoy re complicado acá La verdad Bueno, que niña No me deja de molestar Nunca No sé por qué Algo me dice Que no me deja de molestar Bueno, me mató Por suerte La verdad Porque no sé qué iba a hacer Vamos a ver Si... No sé Realmente Para... No sé O sea Lo puedo pensar Realmente Que ir Lo que digo Hacer Si Igualmente Si no me ve O sea Que ahora no tengo que ir Le quería decir Gente O sea Empecé a usar la cámara Que estaba usando Antes Porque antes Lo empecé a ver Un poquito mejor Pero hay que ver Me agarró Entre la otra Se ve muy Como que Borrosa un poco Ah, ahí es como que Te va a salir Loco Oh, no Ya entendí Lo que tengo que hacer yo Tengo que meterme en una Y esconderme Entonces una vez Que él venga No me va a ver Y se va a ir Ahí viene Y ahora no me va a ver Calculo A no ser que sea un grosso ¿Qué pasa? Ok Ok Alguien roto por acá No se no, no, venga ahí estamos oh, está rompiendo las puertas, para eso está, ya entendí, vamos a reparar esto, él rompe las puertas, rompe, rompe las puertas, y yo ahora puedo pasar, ya entendí, para que está esta parte vamos a quedar un rato acá gente, la verdad ahí se escucha a ver qué pasa y si vuelvo a entrar acá, es porque tengo que salir a hacer algo ok, sí, tengo que salir a hacer algo ok, sí, sí, vamos a hacer algo bueno, sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y i i ¡Suscríbete!